amigos míos estamos comenzando ya por acá el chismón creo que me va a hablar el alca de una vez y ahorita mi querido césar cómo estás ya me está hablando el alca gente ahorita nos vemos a ver le contesto hola hola buenas noches tardes hola mi presi qué pasó mi presi aquí estoy toreando a la gente ándala porque estás haciendo está tirando mierda ya no 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 para nada no sé explicando explicando un poco la situación no hay que ya empezó empezó y empezó la la red está así bueno pero ya no lo esperábamos yo subí el mío y el tuyo y dije mira mejor que sea uno solo para que todos se concentren en ese en ese post no andar dividiendo no para que vengan a odiar a un solo lado no 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 pues ahí está me estoy mencionado yo ahí para que lo subo pues mejor lo dejamos ahí en un solo post claro pero bueno pues ahora sí desde tu lado conscientes como siente siento el presidente de calvos dfc al chile al chile yo estoy bien emocionado a la o sea falta falta obviamente pues ver y platicar bien ya con él ahora sí que con el club completo de de qué se puede hacer que no se puede hacer que tanta libertad vamos a tener o no y bueno etcétera 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 no este pero pero no mamá yo estoy muy muy emocionado o sea es algo que está muy cabrón o sea lo que le decía la gente le digo no no es tu pasión por el fútbol es como que o sea te merecías participar en algo así no o sea vaya ponemos la oportunidad de que tú pusieras tu granito de arena para para demostrar cuánto te gusta el deporte no si además o sea el final el proyecto y es de wey a ver van van ex jugadores y ex mundialistas y ex campeones y bla 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 que es como cabrón o sea son jugadores que yo los vi jugar cuando estaba chiquito wey no está ya están retirados pero que yo los vi jugar wey yo los fui a ver al puto estadio y ahorita es que pedo vente a echar un partido sabes entonces está está muy cabrón también en cuanto a cumplir esos sueños de no mames y una foto con este cabrón y va a jugar wey y podemos grabar cositas y podemos o sea no sé a mí me me emociona mucho pero si estoy así como de haber y pero y qué pedo que cómo va a estar este pedo al 100% no porque yo ahorita es como a ver es un departamento que rentamos y todo lo que le metamos al final lo vamos a perder o es una casa que compramos que lo que le vayamos metiendo va a ser que valga más qué pasó qué pasó por tu cabeza al tomar la decisión y obviamente la que la gente está con la con el desmadre este de peluche caligari este y yo sé que para ti también fue un desmadre mental pero qué fue lo que pasó por tu cabeza si pues es que voy a ver empieza yo ya sabía lo del peluche caligari desde antes que se anunciara y así de que me contó gago y es que alex feco piqué y este pedo y se va a hacer y pues no va a ser el pelusa porque pues está alex entonces va a ser el peluche caligari pero es lo mismo pues wey qué chingón y empezó y pues no mames yo wey puse ponía tweets y compré la pinche playera cuando salió wey y yo tenía mi idea de no mames me voy a porque es la peluca de rugen se perdió y wey yo mandé a hacer una para dije wey no mames me compro la playera me pongo la pinche peluca y me pongo a hacer contenido wey del peluche caligari no a la verga o sea no no soy parte pero si soy parte no como de pues al final es una serie que es que yo también escribí los pinches capítulos wey no y que yo la grabé y que es un pinche sueño de hace 10 años y que ahorita es una realidad que exista ese equipo no y entonces este pues dije wey pues aunque sea cabrón pues hablar de del peluche y de los jugadores y de cómo le fue la jornada y todo ese pedo no y este y luego apenas se le han invitado a chris que fue de de quique y así entonces fue como de verga o sea todo eso ya se fue a la verga o sea no podría hacer nada de eso porque pues es la otra liga no pero pero también dije como de wey a ver si esto lo estoy haciendo o lo iba a hacer por algo que no es mío pues no mames lo que podría hacer con algo que sí es mío y entonces fue como de wey pues ni pedo no o sea al final esta oportunidad no es como que cualquiera la tenga y yo creo que una persona que le gusta el fútbol es algo que la vida diría que no wey o sea ninguna persona que le guste el fútbol de llegar a esta oportunidad de cualquiera de las dos ligas y diría nada wey es que tengo otros proyectos o tengo otras cosas o sea no mames entonces no te gusta el fútbol wey así de sencillo entonces pues ya dije wey pues ni pedo justo me había escrito gabo para invitarme a la kings league como rugen este fin de semana y pues le tuve que decir que no iba a poder porque hoy me presentaban es que las cosas gente se acomodaron de una manera muy insólita porque cuando nosotros estamos en este desmadre y habíamos aceptado de ahí pasó eso y es como que a ver nos están espiando qué pedo cómo saben que ya estaban metidos en este desmadre cuando pasa eso digo obviamente si nos hubieran dado otra semana lo que sea pues hubiera dado su aparición allá y todo el desmadre y pues otra otra historia hubiera sido pero el pinche timing de la vida no es algo que uno controle exacto entonces pues ya pues fue como de oye wey o sea pues que qué crees cabrón fíjate que justo hace unos días me hablaron para este pedo y pues wey ya nos presentan el lunes y de hecho si pregunté porque si si ahora sí que si pedí permiso no a mamá people's league pero fue como de pues si los entiendo como de wey no mames no te hemos presentado es como vas a salir allá y un día después justamente un día después a presidente acá le va a dar en la madre a la presentación y todo fue como sí 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 tienen razón pero y este pues ya le tuve que decir a cabo a cabo que no y justo me habían escrito también de volaris que es patrocinador del peluche caligari para hacer una campaña así de oye wey tenemos tanta lana para que hagas esta dinámica para regalar boletos el domingo que creen que no puedo porque el lunes me presentan en la people's y luego lo pensé además era como wey pusieron una buena lana pero pues pues si fue como a ver si le voy a entrar acá pues le voy a entrar con todo y es si esta va a ser una del parte de la inversión para hacer este proyecto que jale y que crezca chingón pues ni pedo no ojalá llegue un patrocinador chingón al a nuestro equipo claro ahora la gente empieza a poner rivalidades y así tú crees que existe una rivalidad en pero de entre quién y quién pues entre tú y gabo ahora entre el pelusa y calvos que ni tiene están en la misma liga pero ya sabes la gente acá de no se pelea a ver yo creo que la gente va a empezar a hablar y va a empezar obviamente a comparar bueno a no mames a quién le fue mejor en su liga wey si alguien fue campeón y alguien no sabes o sea creo que sí sí va a pasar mucho como de esta jornada no mames calvos goleó y el peluche lo golearon wey nada vale o al revés o no o sea creo que sí sí puede existir esta comparativa de uy no pero digo al final somos y vamos a seguir siendo amigos y yo no creo que haya ninguna razón ni motivo para que esto vaya a ser un pedo y ahora para los que se preocupan de nuestra economía gente no se preocupen por nuestro dinero si ganamos obra pinche dinero wey a la verga no pasa nada un viajecito menos que pues mira como yo dije wey pues es la ventaja o sea no nos están vendiendo el real madrid cabrón o sea también no mames cuánto puede costar me dije dos tuit no me pedo mañana era mañana tener los tweets gente por ahí este con eso pasa y ya flaquee por dejar de tragar solamente no lo que sí esperamos es todo su apoyo gente para el que guste para que nos quiera que tiene también es bienvenido siempre y cuando tengan respeto la primera jornada es el miércoles nuestra que vamos a estar nosotros es el miércoles contra no sé si es el capi pérez o el paquideus contra alguno de los dos es que uno se llama cachorros y otro se llama callejeros y los dos tienen el logo de un perro entonces alguno de los dos es lo que importa es que vamos a ganar sí y está cabrón porque gente además a mí se subió se subió la noticia a las redes y wey me empezaron a escribir yo conozco jugadores que están en la liga y conozco presidentes y así wey jugadores ya me empezaron a escribir de wey di que me quieres en tu equipo wey jálame para allá y entonces se está se está moviendo todo por ahí ya se dieron cuenta de cómo está el show así les comentaron y muchos estaban así como que ya no mames qué chido no nos era vaya era así como que a huevo vienen a aportar no tienen a hacer algo y pues a ver qué cómo cómo va a ir esta historia cómo se va cómo se va a transmitir cómo va a crecer yo estoy seguro que nos va a ir bien sí pues al final los lo que hemos subido ha jalado ha jalado chiquón en redes y falta los que nos presentemos falta el cachín tirando un penal wey no pero acá ya te huele si a la gente le digo es que yo que están en esa madre sólo para tirar un penal no gracias después lo que te ves porque le pasó a mi rey hermano ya dije no ni a madrazo wey a ver pero no mames imagínate imagínate ese clip de el cachín en chanabambé y el cachín en la people's league tirándola igual hoy no mames me voy a tener que poner mi cosplay del cachín estaría bueno estaría bien o sea al final a ver güey cuánta gente crees que quiera ver un penal del cachín así yo creo que nadie güey gente 1 pongan en los chats 1 si quieren ver al cachín tirar un penal 2 si no lo quieren ver o sea yo yo siento que a huevo tienes que tirar alguno si no es que varios o sea uno y uno nos vamos uno y uno por ejemplo les voy a poner les voy a poner aquí lo que lo que pasó con el mi rey por si no lo han visto tienes el clicsito tengo el clicsito tengo el clicsito espérame tantito aquí está mi gente ahí va aquí era contra su suegro y contra su suegro ahí está nomás imagínense al cachín papá uno contra uno del cachín así claro este donde comprar la playera o sea si quieren empezar a apoyar y todo este la playera pueden encontrar donde se compra en el en las redes de calvos ahí viene viene la página este se llama cascarito sí 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 que no sé cuánto qué es cascarita punto como cascarita punto mx ahí te metes si tienes el link 649 pesitos bien envío gratis a todo el país ya te nos va nos va y deja tuve me persigue el pinche azul por más que me quiera alejar gente del de esa madre güey me persigue pero lo que no sé jersey cascarita oficial de la people's league pero creo a ver es que este creo que no es el que usan para jugar no esto es como que el que sacaron ellos para la gente ajá así el de a pero no sé si se puede entonces no se puede jugar el de no se puede comprar el con el que juegan y yo creo que no lo que es que el patrocinador global de la liga gente es charlie es el que pone uniformes para entrenar para jugar y todo eso entonces no sé cómo es el desmadrece pero para eso venimos está bonito está bonito el jersey el equipo que moradito así como morado ahí está es el jersey de calmos es como es como dar un pase como dar un pase al gol no si no lo digo yo digo que sí puedes pero tú eres el representante de ahí güey porque o sea chingado también no pero te metí a ti porque eras el bueno para el fútbol güey me vas a mandar a mí la pinche tarea primero demuéstralo tú pero ya que lo muestras tú ahora sí con todo gusto a bueno pero pero tienes que tirar a huevo o sea no tú crees que la gente te va a perdonar si no tiras una vez yo creo que sí yo creo que no güey yo creo que no pasará nada con ellos güey en una de esas tú lo metes y yo la cago ya no puede ser no te van a perdonar buena y te va a perdonar jamás perdonar la misma foto es que luego ya llegaron por un futbolista profesional y aquí a mi chaduena llámame gente llámame no tengo que dar el ejemplo que si no otra humillación pública maldito sea voy a sacar una carta con un médico güey que ya que por mi edad no puedo meterme a emociones de ese tipo eso nada si lo tiro a chile si me pongo la peluca del cachín el problema va a ser igual al color del cachín pero pues algo algo haremos mira alca debe abrir con el primer penal para que pierda el miedo ahora la gente pregunta güey es un miedo tal vez compartido este cómo le van a hacer con la viajadera mira güey si tú no aceptas por las buenas tirar un penal yo voy a tener que viajar para que sea de a huevo o sea si yo tiro el penal no viaja si tú tiras el penal no viaja a ver me le preguntaran a la que le encanta el viaje güey a ver si está de acuerdo con esta nos va a decir nada de mi que madre me importa que ese güey tire un penal no ya 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 de hecho mira mi stream se llama ya llegó tu presidente de la Pipos League con el proyecto que me sacará de los viajes un tiempo o madres viajar de viernes a lunes si claro no pues como quiera hay cosas que hacer no es como que se tiene que detener la vida pero si o sea a menos a ver yo así así lo pongo de huevos gente a menos que sea un caso muy especial faltaría a la Pipos League pero si no es un caso así de que no puedo cancelar ahí voy a estar toda la pinche semanas así lo pongo estaría si ya que se empiezan a empapar de la liga un poco pues es que no la veían como realistas si tienen alguna aportación que quieran hacer o alguna idea de contenido también siempre es bien recibida pues pueden decir y es que ya no vamos a estar chido lo hacemos o con alguno de los personajes que hay ahí wey se puede es ahí hay mucho mucha tela de donde cortar wey exacto y saber con quien quieren que sea el clásico wey con quien armamos pedo para que se vuelva para que se vuelva la rivalidad si contra quien le vamos a dar duro wey a quien le vamos a tirar si esta perro si esta perro a ver y es como como decimos es el primer torneo digamos obviamente va a haber cosas cosas que se tengan que mejorar y pues en teoría es que en el segundo torneo que ya vamos a estar desde el principio pues ya haya haya más cosas claro y esperamos también pues cambiar de la o sea que los que les gusta el fútbol bueno les guste más esta madre y a los que no hay que están diciendo que yo como quiero no la voy a ver y no sé qué bueno pues que en algún momento que estés libre que nos regales un minutito puedas pasarte y tratar de cambiar un poco tu idea tratar de que no vivas nada más del hate en tu vida digo no es de agua apoyar tampoco comprendemos que no a todos les guste este tipo de proyectos pero pues si queremos ir a cambiar la mentalidad de muchos exacto exacto vale chido y pues nos vemos el miércoles gente el miércoles se juega ay a que hora está la jornada no estoy en la página nosotros a las 7 a que es jornada 8 sí a las 7 gente vamos contra cachorros el 20 de marzo se hace el miércoles y la jornada 9 que ya viene siendo la última es el 26 de marzo a las 9.20 contra la Gloria FC ay wey que actitud horarios pues algo algo más que agregar mi querido pues no nos vemos el miércoles en la People's League y pues y pues en estos días ahí estaremos empezando a a subir contenido para que para que lo disfruten también esperemos que les gusten y pues contar con todo su apoyo estas últimas dos jornadas y en la liguilla ya después en el próximo torneo completamente ya está yo me pondré a ver tutoriales wey ahorita de como tiraron pena de como hacer un 1v1 ya estás papi pues bueno mi prezi pues síganle síganle con su stream mi prezi nos vemos el miércoles entonces ya está mi rey cuídense mucho abracitos eh y al 100 al miércoles al 100 al 100 bye bye pero bueno amigos tengo que retirarme tengo que ir a una cena queríamos hacer nada más este anuncio nos vemos mañana para platicar más sobre esto para ver estas cositas muchas gracias por el apoyo voy a ver si también hago stream del partido en este canal si lo hacemos en youtube para que ya se quede para para video yo tampoco la veía Beto de hecho he visto los resúmenes me he puesto a ver como cositas porque no veía nada de la liga entonces me he puesto a ver cositas y está interesante si quieren ver algún partido algún resumen algún algo está chingón y después después de nuestro partido va a haber el programa del bunker donde creo que vamos a estar ahí entonces también si la quieren ver pues ahí nos vemos entonces mañanita en stream y el miércoles en la Pipos League amigos se acaba esta notición y pues nos vemos en la Pipos League gracias por todo su apoyo y espero que este proyecto les guste a todos nos vemos buenas noches buenas tardes que tengan un bonito día gente nos vemos bye bye bye